Rod Contreras y Domelipa juntos de nuevo Que onda amigos youtuberos, los saluda Mr. Tendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto En esta ocasión les voy a compartir una noticia que se ha viralizado Se ha vuelto bastante comentada en la red social Twitter Que precisamente fue donde me di cuenta Resulta que se ha compartido un video en Twitter de Rod Contreras y Domelipa En donde una fanática los ha grabado Y ha compartido este video con todos los seguidores Tanto de Rod Contreras como de Domelipa En donde prácticamente ella está dando a entender que ya están juntos Pero que les parece si observamos este video que se ha compartido en Twitter Este es el video que ha publicado Carla en TikTok Y posteriormente se dio a conocer de una manera muy fuerte en Twitter Como podemos darnos cuenta en el video Únicamente podemos apreciar que tanto Rod como Domelipa Se están abrazando de una forma cariñosa Pero también debemos de tomar en cuenta de que ellos ya están haciendo videos nuevos Ya están colaborando De alguna u otra forma ellos ya regresaron a ser amigos Esta amistad que habían tenido en el pasado Nuevamente la están retomando y la están cuidando Y como nos podemos dar cuenta en redes sociales Especialmente en TikTok Están haciendo muchísimos videos Hasta hay algunos en donde sale Mon Pantoja junto con ellos Esto quiere decir que todo está chido Que todo está bien Pero hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de Rod o Domelipa En donde aseguren que ya son pareja Que son novios o algo por el estilo Hasta el momento solo se tienen las pruebas Por así decirlo De los TikToks En este caso esto que se ha compartido Pero todo indica que se sigue tratando de una amistad Y pues obviamente como ya tenía tiempo que no se veían La emoción está a todo lo que da Y la verdad pues es muy chido ver que se estén llevando bien Especialmente esos videos donde bailan Ya que son dos chicos muy talentosos Suscríbanse al canal y activen la campana Recuerden que aquí publico noticias de youtubers minuto a minuto Para que no se pierdan ninguna noticia Suscríbanse Activen la campana amigos No olviden seguirme en mis redes sociales Aquí abajo en la caja Los espero en Instagram, Twitter Ahí estoy activo en TikTok en todas Mister Tendencias Se despide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!